No te la acerques, no te la acerques Síguele disparando, síguele disparando, síguele disparando Eso Pero muévete de ahí güey Deja de toda la curación al Goka y al D.B. Jess, nunca vas a agarrar tu nada ¿Qué voy a agarrar yo? Nada güey, nada de salud A eso me refiero, nada de salud, tú no agarres nada Miren, Jess Todos volteen a ver al Jess Ok, todos volteen a ver al Jess ahorita Jess, ya están viendo todos el Jess, la salud del Jess, entra en fase Jess Ya, deja verlo de otro lado ¿Ya te puedes curar entrando en fase o no? No es que lo mejor Ay, bestia Bueno, véanme a mí, véanme a mí, ¿están viéndome? Esto pasa cuando me enojo Nomás Jess y yo podemos hacerlo Vámonos A ver Jess, te voy a dar una recompensa por ser tan nob A ver, quédate aquí A ver, veamos, veamos Es nivel 7, ¿no? Sí A ver ¿Qué escudo traes? A ver, tíralo en el piso Aunque te quede sin nada Tíralo, tú tíralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo No, lo desequipaste No seas tranza, cabrón Tíralo en el piso A ver, espérame a soltar con 10 A ver Ok Ah, está, está, está chido A ver, ¿a quién le sirve más a ustedes? ¿Goka o a ti? Debe Ah, bueno, toma este tuyos, güey Ah, está lleno Toma este Ah, no, espérame, espérame, espérame Me equivoqué ¿Por robar? Ok ¿Listo, Jess? Porque ahí está el deber rondando, ¿eh? Corre, 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 corre No cabe, no cabe Mira, mira, mira No cabe, no cabe Ya te dejó el chafa, güey Ni lo puedes usar, D.B. Pa' qué te... Ah, sí, lo puedes usar ya, güey D.B., ¿por qué es cabrón? ¿Cuánto es amar? ¿Qué? No se... No cabe, güey Toma este, güey Toma el mío, güey Pero no lo vas a... A ver, vete pa' acá antes de que lo agraste, cabrón Corre, corre en chinga, güey Toma este, güey Ya soltó el otro Agarra el otro Agarra el otro, güey Agárralo Nomás puede agarrar un solo escudo Agarra el que suelte Agarra el que suelte Pinche par de ratas, güey A ver, denme el que es el que... El de pobre es el que quedó Diez Ay, cincuenta... Esta es una jalada, eh, cabrones Púdrense, vean lo que me dejaron Vámonos, pues Este de 136, ¿quién lo quiere? El de 136 Ah, pues yo, porque está más jodido que el... Que el que tenía... El que tengo ahorita, güey Pero tú, ¿tú ya tienes uno que chido? Ese además que te di, ¿no? El de 159, no sé cuál era Agarraste los dos de nivel 7 Yo nomás tengo ese Que yo tenía uno de nivel 7 Y lo agarró el debe en chinga, güey Inche Goka ya no se mueve Muévete Goka Ah, tú muévete, debe Tenemos que encontrar otra grabación, güey Para que nos den un chingo de puntos Y ya subimos todo a nivel 7 Ahí en el mapa pueden ver Dónde está, ¿no? Ah, bueno, pues Ya casi llegamos Ah, ya la vi, está en esa tienda de campaña ¿Dónde están? Cabernos, me dejan a mí toda la chamba siempre, ¿verdad? ¿Qué diablos fue eso? Ok, ahora vamos a completar la misión Que viene siendo Tenemos que ir donde entramos, ¿no? Sí Me acuerdo que aquí había un campamento Vámonos por acá Sí, aquí está el campamento Ah, y saben que también hay acá Hay un montón de stacks bien poderosos Cofro de armas, cofre de armas Cofro de armas ¿Por qué siempre francotiradores y pistolas? Con un carajo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tenemos que completar la misión Oye, arrojaron un arma Sí, tráete el hambre Ven, tráetela pa' acá Te la regalo No, pues es la mía, güey Es la que soltó el DB No, pues es la mía, güey, la que soltó el DB No, 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 no No, 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 no No, 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 ni les voy a avisar Hinchos cabrones Corre DB a la puerta y activala Lo vamos a jalar estos cabrones ¿Ya no hiciste el viaje? Dicen que quiere hacer viaje, pero que se chuta no lo deja Ya, en dos Vámonos, lentos Vámonos No, 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 no Hay que moverse Oye, eh, se ve ¿Dónde? ¿Contestas un arma de fuego? ¿Dónde? ¿Contestas algún arma de fuego? Yo creo que sí de tener el inventario lleno y la ha de haber soltado, o a lo mejor la soltó, pero no, la ha de haber soltado uno de esos stacks, ¿no? Porque hay unas que disparan más rápido, hay millones de armas, hay armas que son elementales, que dañan mucho, pero son muy lentas, o disparan rápido y no dañan tanto, o más o menos, hay armas muy poderosas. Entre más poderosa, más vale el arma y más jugo le puedes sacar si la vendes. Pero conviene más quedártela. ¿Por qué están aquí? Usando los datos de las tres grabadoras has conseguido reconstruir un mensaje, ¿quieres unirlos?